Música 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 Saco pa la calle con un look black Con las billeteras llenas pa' comprar black level Envidiosos bajen pa' acá Matándolo con estilo suave Saco pa la calle con un look black Con las billeteras llenas pa' comprar black level Envidiosos bajen pa' acá Matándolo con estilo suave Saco pa la calle con un look black Con las billeteras llenas pa' comprar black level Envidiosos bajen pa' acá Matándolo con estilo suave Saco pa la calle con un look black Con las billeteras llenas pa' comprar black level Envidiosos bajen pa' acá Matándolo con estilo suave Siempre tengo que velo susurrar A toto envidioso A mi nadie me podrá parar Soy tan talentoso Haciendo music pa' luego cobrar Disfruto lo que gozo Este es la fan criminal Llegó lo mafioso Poniendo a la mesa etiquetas negras Venimos de boca negra Mi barrio se alegrá Al ver que representará Shhh, más que yo que Lima Tengo miles de rimas apuntado en la PC Esa gente me tira y no sé Con mi flow suavecito lo metí De mi lado lejate No soporto quebran disparate Habla y habla y de miedo se cagan Me da risa todo lo que hagan Si quieren grabar pues me pagan Soy un maldito glotón Me gusta el dinero Por eso es que cobro en cada canción Me llega el pincho a la traición Por eso es que he visto de negro Pa' que la envidia rebote sin pero Cash eso quiero Soy un rapero sincero Ya no soy uno, ahora soy tres Escucha my friend Tengo que trabajar pa' luego comer Eso lo sabes muy bien O necesitas orien No te hizo meter mi camino Si no quieres que nos abollemos Vengo suelto y sin frajer Tengo que estar en la calle con un look black Con las billeteras llenas pa' comprar black level Envidiosos bajen pa' acá Matando los con estilo suave Saco pa' la calle con un look black Con las billeteras llenas pa' comprar black level Envidiosos bajen pa' acá Matando los con estilo suave Saco pa' la calle con un look black Con la billetera llena pa' comprar black label En vida se bajen pa' acá Matándolo con esquilo suave Siempre dicen que con ellos yo no puedo Tranquilo que con ustedes yo sí puedo Después no me pongan carita de niña Si te toca, te toca, broder, esta piña Ya no estoy pa' aguantar sus estupideces Ya han rejao de mí varias veces Mis combos están llenos de tiburones Ustedes son los peces, les he visto un par de veces Se quedaron ustedes, eso les duele Tranquilo panito a mi lado no te peguen Métanse un blunt y de este mundo despeguen Si nadie los quiere, solitos se hieren Otorra me dan, las cosas empeorran y se van Llego con el flow de Batman Sigo esperando de que salgan Esta gente cree que mete miedo Para que después se caguen con su ego Cabrón yo sí puedo Tengo contacto, yo llamo y accedo La pipa la lleno y brah, brah, brah Voy a fugar del país como Toledo Oye, Tony Tattoo Hoy nos vestimos en negro como siempre Pa' que la envidia y la rebote Pa' todos envidiosos, no mentiras Hoy vamos a enterrarlo CF Familia Oca negra Tony Tattoo Jajaja No metemos en negro Nos vamos pa' la calle Dice CF Family Music Tattoo Oc T-T-Lani Music Tattoo Music Tattoo Music Tattoo Gracias por ver el video.